Norma, ¿cuál es la calle de Guipúzcoa o de Euskadi que creen ustedes que está peor? Pues peor. Hay varias, pero por ejemplo la calle Matía, en el antiguo, es una carrera de obstáculos por ahí. Pasar por ahí es difícil porque eso, entre las tiendas que han sacado de todo, los árboles con los alcorques que se quedan de malas maneras y bueno, es un día a día bastante complicado la calle Matía, por ejemplo. Y de este tipo pues hay en varios sitios. En la zona de Amara también vemos bastante que se funciona así. Entonces, no sé, en lugar de quitar, vemos más de una vez que sacan más cosas. O sea, por ejemplo, eso, los anuncios, o sea, los anuncios de todo, de todo tipo se sacan cada vez más. Entonces, bueno, lo que pedimos es que por qué no se pone pegado a la fachada o, no sé, o de otra manera, o sea, fuera de la fachada, o sea, no al lado de la tienda o esto, ¿no? Generalmente aquí hablamos de movilidad, es decir, de las motos, de los coches, de las bicicletas, de los patinetes y hoy estamos hablando de quienes tienen silla de ruedas, quienes tienen bastón, quienes se mueven con alguna dificultad y por tanto tienen también dificultades en su movilidad por nuestras ciudades y pueblos.